del hijo nicolás a la vice viajera columna opinión salud hernández mora para la revista semana cuando vi la foto del niño petro besando el vientre de su pareja en una playa de san andrés pensé o este diputado es desvergonzado y torpe por naturaleza o de pronto lo asesora guanúmen el petrista del todo vale el que un día propone calumniar a un contrincante con las acusaciones más rasteras al siguiente acepta un consulado en agradecimiento a los servicios prestados y después le encima un alto cargo para el papá el gobierno del cambio en estado apuro ni siquiera se da cuenta el hijo de papi de que había la imagen de presunto corrupto ha habido de la vida lujosa y el exhibicionismo narco que proyectó su ex esposa con pruebas y el típico manilargo que se considera intocable así su poderoso papá lo negara una vez para luego arroparla de manera sin moza en cuanto a detalles de su vida personal que nicolás hace públicos de lo contrario yo jamás lo abordaría denota un infantilismo incurable acercarla al embarazo de su compañera para vengarse de las revelaciones de su ex sería propio de un culebro vulgado pero no de un político que se hizo a la sombra del papá que ahora lleva a las riendas de colombia y preciso sube las fotos a instagram cuando sus abogados intentan dilatar con legulelladas el proceso sobre los presuntos dineros calientes destinados a la campaña de petro presidente ahora entiendo por qué me mandaron a decir que recordará que pronto hay cambio de fiscal y procurador trinó day vázquez tras la maniobra es innegable que las diferencias entre francisco arbosa y gustavo petro cruzaron la frontera de lo aceptable para entrarse en arenas movedizas petro lo difamó tildándolo de promotor y encubridor de masacres y el fiscal le devolvió el guante acusándolo de querer matar a su familia señalamiento igual de infundado sospechoso es que el presidente iniciará una pelea de gallos con un final muy conveniente para sus intereses desvía la atención sobre las presuntas irregularidades de su hijo y los fondos oscuros allegados a su campaña sembrando dudas acerca de la imparcialidad de los investigadores incluye que lo hizo de cara a una posible demanda de su hijo ante la corte interamericana de derechos humanos donde se mueve a sus anchas y no olviden el reciente ataque en la ovea al ex procurador otoñez lo tituló de fascista dando pie a que más adelante aleguen que margarita cabello sigue la misma línea tal para nicolás no sería en todo caso una cuestión familiar de amoroso papá lanzando un salvadillas al hijo corrupto presunto el presidente necesita por un lado ganar tiempo por las elecciones de octubre pero aún más importante para su ego evitar titulares internacionales donde lea condenado por corrupción el hijo de petro canalizó los aportes de personajes oscuros a la campaña presidencial de su padre aspira a sepultar el caso con una sempiterna excusa de que la ultraderecha busca su caída con inventos en cuanto a francia posee una arrogancia asombrosa se va ocho días al exterior rodeada de un combo barrio pinto y se critica la inutilidad del elevado gasto el exceso de días y los 53 acompañantes te tildan de racista un victicismo que la calle ya no compra de ahí el desplome de su popularidad no hay razón convincente para una gira improvisada países donde ni siquiera tenemos embajador o embajada por lo que no habría continuidad en las gestiones ningún otro vicepresidente pasó tantos días por fuera con tamaña comitiva que francia declarara que se trata de la región con más potencial de crecimiento económico del mundo lugar que le corresponde a asia o apelar al intercambio saberes como otro de los objetivos insulta la inteligencia colectiva además de que referirse a áfrica como si fuese un solo país es un rasgo a mitad de camino entre la ignorancia y cierto aire en superioridad nada tiene que ver egipto con kenya ni etiopía con senegal por poner un par de ejemplos pero petro insiste en el populismo descarnado el mensaje subliminal es que se puede ir a europa pero no áfrica porque porque la mayoría de su pueblo es negro porque hay más pobres racismo puro y simple escribió el presidente twitter y cómo explicar que le crearon el ministerio de la igualdad y ahora se enfocan a abrir mercados entre tanto verónica alcocer se dedica a pomposas coronaciones y funerales cada una en su cuento y con vivas aspiraciones presidenciales nota para responder a los veteranos de la fuerza pública que abarrotaron la plaza de bolívar y protagonizaron una concentración patriótica emotiva pacífica petro puso en twitter una foto del recinto medio vacío cuando apenas comenzaban a llegar manifestantes una manipulación impropia de un entrenante serio responsable y contestó a su clamor de variar el rumbo del país con las 14 mesadas como si la concentración fuese por intereses particulares y no por una sincera preocupación por colombia le faltó grandeza al jefe de estado la grandeza que veteranos como el general rafael colón podría regalarle porque le sobra